Nos hemos reunido la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, el Comité Olímpico colombiano y trazado un plan de recuperación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla y el Caribe. Lo que queremos notificar es que los 8 millones de dólares que por concepto de concesión de derechos de los Juegos Panamericanos están listos, en cualquier momento podrían ser girados si la parte del convenio así lo considera. No hay ningún problema para girar los recursos que se necesitan. El 26 de enero, el Comité Organizador, que es un organismo generado a partir del convenio, que es el encargado de dirigir todos los procesos de aquí hasta el año 2027, se realiza su primera reunión el 26 de enero y esperamos con el señor Neven Illich Álvarez y el Comité Ejecutivo de lo que se denomina Panamá Sports iniciar el cronograma para la realización y el desarrollo de los Juegos Panamericanos. El Gobierno Nacional impartió instrucciones precisas para realizar el cómpis de los Juegos, dado que se necesitan inversiones este año, el año entrante, 2025, el 2026 e inclusive el 2027, cuando ya el Gobierno Nacional no está aquí presente, inversiones que necesitan por los mecanismos jurídicos de presupuestación del Gobierno Nacional, la realización del cómpis. Ese cómpis se va a realizar para establecer el cronograma de inversiones de aquí hasta el año 2027, a lo mejor también el procedimiento para vigencia futuras, que implica el desarrollo de estas inversiones económicas. El 30 de noviembre del año en curso es la fecha máxima para la expedición y aprobación del cómpis, así que tenemos tiempo suficiente para la realización. Yo mismo voy a dirigirme a la República de Chile para visitar el barco científico que ya está llegando a la Antártida y utilizando ese viaje haremos una escala para hablar directamente con el presidente del Comité Ejecutivo, el señor Neven Illich Álvarez, y con el Comité Olímpico de esa nación. El canciller de la República de Colombia, Álvaro Leiva, tiene expresa autorización para comunicarse con presidentes de la República, con cancilleres, en el caso que sea necesario, y fundamentalmente con los presidentes de los comités olímpicos de cada país, de toda América, con el fin de alistar una mayoría, tanto en el Comité Ejecutivo de Panamá Sports, como de la posible realización de una asamblea extraordinaria, eso ya lo veremos en el inmediato futuro, que implicaría la participación de 41 países integrantes, con el fin de rescatar los Juegos Panamericanos en Barranquilla y el Caribe. El Gobierno Nacional, a diferencia de algunos artículos que han aparecido por allí, siempre ha estado apoyando los Juegos Panamericanos. Los procedimientos, algunos de los cuales no teníamos conocimiento, esa es la verdad, incumplimientos que ya se verían presentando desde el gobierno pasado, y miedos de algunos funcionarios que tenían que ver con el traslado de los recursos a fin de año, ha resultado en esta mala noticia, digamos, de una decisión de un funcionario de los Juegos Panamericanos en América, y eso ha llevado a este problema. El Gobierno Nacional siempre estuvo con los Juegos y estuvo dispuesto a los giros que fueran necesarios, esperó, digamos, avisos en materia de compromisos que, por ignorancia, no cumplimos o que no se habían cumplido en el gobierno pasado. Y terminamos ratificando hoy que, por nuestra parte, hasta el año 2026 estaremos absolutamente de acuerdo con su realización y apoyando financieramente todo lo que sea necesario para su cabal cumplimiento. Para el gobierno es, además de lo que significa realizar los Juegos Panamericanos, que desde el 71 no se hacían en Colombia, esa memoria se ha perdido, entre otras cosas, hace mucho tiempo no realizamos ese tipo de eventos en el país, pero se han realizado otros y ha crecido en buena parte la infraestructura deportiva del país, de tal manera que estamos listos y capacitados para realizar estas nuevas justas. El Gobierno Nacional le interesa fundamentalmente porque puede tener un polo de atracción de turismo, no solamente de visitantes del Juego, sino de ahí en adelante, que es fundamental para cumplir nuestro programa de gobierno. Lo dijimos en campaña electoral, lo hemos repetido varias veces. La única manera de reemplazar unas divisas que se van perdiendo rápidamente por la disminución de la demanda del carbón en el mundo, en nuestro segundo artículo de exportación hoy, es con el turismo. Y así tengamos unas cifras positivas de crecimiento del turismo extranjero, necesitamos mucho más para lograr ese reemplazo. Y los Juegos Panamericanos nos pueden ayudar en el cumplimiento de ese objetivo. Tenemos que triplicar el número de turistas de aquí al año 2030, 2035, si queremos en realidad cambiar nuestra matriz exportadora. Así que, por ninguna parte, somos enemigos del desarrollo de estas justas. Nos interesa, nos ayuda en nuestro programa, nos ayuda a desarrollar el turismo en todo el Caribe colombiano y ayuda a las ciudades específicas, empezando por Barranquilla, a obtener infraestructuras que en el terreno deportivo y en el terreno turístico son fundamentales. Eso es todo. Gracias por habernos escuchado.